Amigos, muchos de ustedes me han cancelado por decir de manera, de verdad, increíble la palabra wey. Entonces el día de hoy vamos a contar cuántas veces digo wey en un TikTok y por cada vez que diga wey me voy a tomar un shot. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a grabar un sketch escolar para TikTok. Bueno, vamos a grabar varios en realidad, entonces el día de hoy nos van a acompañar para que vean todo el proceso, cómo me cambio de ropa, me cambio el uniforme, el vestuario para hacer varios personajes y poder tener un video para TikTok. Así que acompáñenos, espero que les guste mucho, ya saben, no olviden darle like y suscribirse. ¡Wey! 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 ¡No me lo ponen a dos, wey! Siempre nos pasa y así es súper súper linda. Wey, la verdad es súper súper buena, es súper buena. ¡Wey! ¡Wey! ¡A ver, wey! Espera, vamos a salir. Wey, siempre están todos juntos, wey, que se va. A ver, está María en la primera, wey. Ya va de tareas, Dani Flora, Diego, wey, wey, Regina, wey... Wey, no está dulce. Wey, no está dulce. ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Ey! ¡Wey! ¿Y esa te tocó? ¿Cómo que en el D, wey? Si siempre tú me verás con nosotras. ¿Vamos a su salón? ¡Wey! ¿Este salón nos tocó? ¡Wey! ¡Wey! ¡Está increíble! Ya no son sillas, wey. ¡Abre sillón! ¡Ay, wey! Vamos a poder dormir delicioso cuando estamos aquí en clase. ¡Wey! ¡Vean la vista! ¡Ay, no, wey! ¡Se ve toda la albir! ¡Qué hermosa, wey! ¡Qué buena vista vamos a tener! ¡Wey! ¡Van a poder pasar aquí todos y los vamos a ver, wey! Si los que nos gusten y así. A ver, ¿clase con quién tenemos ahorita? A ver. ¿Con quién? Con la maestra Mari, wey. Con la maestra Mari. Es súper buena onda. Wey, la maestra Mari. Wey, nunca nos pone nada. O sea, que siempre nos pasa y así es súper, súper linda. Wey, de verdad. Su clase es súper cool porque, neta, nunca hacemos nada. Está súper... Wey, a ver. A ver, ahí está la lista. A ver, a ver. Espera, espera. Vamos a ver quién. Wey, sí nos tocó a todos juntos, wey. Está Mariana, pero bueno, obviamente. Yo a la tarea, Dani Floja, Diego Fuckboy, Regina Fresa. Wey, no está dulce. Wey, no está dulce. ¡Dulce! 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 Wey, ¿en qué salón te tocó? ¿Cómo que en el D, wey? Si siempre te tocan el A con nosotras. ¿Por? Wey, te acusaron por vender dulces. Wey, es eso. Es eso, wey. Por eso te cambiaron de salón. Wey, que venga tu mamá a hablar. Que venga su mamá a hablar, wey. Que venga tu mamá a hablar, wey. O sea, tienes que estar con nosotras, wey. En el A. El A es el mejor, wey. ¿Cómo que en el...? No, 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 wey. O sea, no puede ser. Amigos, lo que ustedes no saben detrás de un video de TikTok es que cambiamos cómo están acomodadas las cosas. Por ejemplo, estos sillones están de manera diferente. Porque el día de hoy simulamos que esto es la dirección de una escuela. Entonces tuvimos que cambiar un poquito el acomodo. Y lo que vamos a simular ahorita es que los personajes llegan a hablar con la directora. Entonces, pues nada, vean cómo está acomodado. La verdad es que realmente esto parece una dirección. Ustedes qué opinan, pónganlo en los comentarios. Y ahorita vamos a empezar a mover las cosas y también a cambiar. Me trajimos varios vestuarios. Así que nada, acompáñenos en este proceso. Muy bien. ¿Te acuerdas el perfume? ¿Cómo tienes que ir a decir? Tenemos que dar un mejor recono de la parte. Sí, dice. ¿O qué? La entrada es la... La entrada es la directora así. Como que en un salón, ya sabes. Pero bueno es Mariana, Regina y Daniela, ¿puedan acompañarme por favor a la oficina? ¿Puedo apoyar la dirección? Después de ese clic, entran las dos, cuando están en el drama. Sí, discipline. Bueno, ¿están privados a dar poco de directiva? Acabar con la directora de la oficina. Sí, me quita el micrófono. El micrófono, la tengo en el hecho. Todo. Sí, gracias. ¡Muy por sí, que me aposta, por favor! ¡Muy por favor! ¡Muy por favor! Ya estoy vestida de la maestra de la escuela, entonces ahorita vamos a terminar el sketch. Acompáñenos para que vean cómo queda después con todos los personajes. Vamos a verlo. A ver, ¿pueden tomar asiento, por favor? Las mandan llamar señoritas por una muy desagradable y respetuosa situación. Me hicieron llegar lo que ustedes compartieron mediante redes sociales. Hablando mal, hablando mal de ustedes mismos. Oigan, siendo parte de esta institución... ¿Cómo lo es? Mis, mis, ¿le puedo robar un momentito? Plumones, Mariana, Dulce y Regina, ¿me pueden acompañar un momentito de dirección, por favor? Necesito hablar con ustedes. Hola, mis, ¿nos mando a llamar? Esa es tu primera, güey. Sí, es por esa publicación, güey, donde decimos que nos carga en Facebook. Pásenme, güey, pásenme, sí. Hola, buen día. Las mandé a llamar, señoritas, por una muy desagradable e irrespetuosa situación. Me hicieron llegar lo que ustedes compartieron mediante redes sociales. Güey, de seguro es por el grupo que hicimos, güey, donde decimos quién nos carga en el salón y hablamos más de la Miss Pati. Me llegaron unas capturas de Facebook de un grupo que ustedes mismas hicieron denominado Las Mazorritas de Tercero A. Oigan, ¿qué son esos nombres para esta institución? Hola a todos, solo les recuerdo que se suscriban, ya que el 80% que ven los videos no están suscritos. Suscríbanse, es gratis. Amigos, ya terminamos de grabar. La verdad es que tardamos menos de lo esperado. Llegamos aquí hace como una hora. ¿Como una hora? Tardamos como una hora y grabamos tres videos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es acomodar todo como estaba antes. Vamos a poner los sillones en orden. Así que acompáñenos para que vean cómo dejamos todo listo, todo limpio. y nos vamos a grabar otras cosas al deporte. Ya estábamos a punto de irnos cuando se nos ocurrió una idea para un TikTok. Hoy, el celular. Ya vi que está mostrando el celular. ¡El celular! ¡El celular! ¡Ya te vi el celular! Estás usando dispositivo móvil. ¡No lo guardes! ¡No! ¡No guardes el celular! ¡Lo están usando! ¡Está! Estaban a ver... Me quieren ver la cara de... ¡Mis! ¡Mis! Me permite un momentito Mariana Plumones. Está haciendo uso del dispositivo móvil en horario de clase. Yo vi el celular. Tienes el dispositivo móvil. ¡No lo guardes! ¡Dame el celular! ¡Dame el celular! ¡Mis! ¡Mis! Están haciendo uso del celular en su horario de clase. Esto merita un reporte. ¡Mis! ¡Mis! ¡Dame el celular! ¡Dame el celular! ¡Dame el celular! Amigos, muchos de ustedes me han cancelado por decir de manera de verdad increíble la palabra wey. Entonces, el día de hoy vamos a contar cuántas veces digo wey en un TikTok y por cada vez que diga wey me voy a tomar un shot de a... ¿Es cierto? No, eh... Sí, sí. Lo vamos a hacer pero no sé si en este video. Amigos, denle like a este video si quieren que haga un shot cada vez que digo wey pero bueno, ese no era el intro de este video. Vamos a volver a... Vamos a volver a grabar este video. Oigan, amigos. Y este ha sido todo el video de hoy. La verdad es que queríamos sacar un video de YouTube enseñándoles cómo grabamos normalmente los TikToks. Realmente no tuvimos mucho tiempo esta semana para poder grabar un videito para el canal. Porque me enfermé, me dio una infección horrible en la garganta. Entonces, no los queríamos dejar sin video y por eso decidimos que el día de hoy nos acompañaran a ver todo lo que hacemos mientras grabamos. Cómo nos cambiamos, cómo acomodamos la locación, cómo vamos de lugar a lugar a grabar. Así que espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado este video. Pongan aquí en los comentarios qué otros videos les gustaría ver de personajes míos, de cosas del Depa. Y pues nada, ya saben que si les gustó no olviden darle muchos likes, mucho amor, suscribirse y compartir el canal. Y por favor, no se olviden de ir a escuchar mi canción Escápate Conmigo. El video ya está disponible y es la historia de Daniela, así que de verdad no se lo pierdan. Denle mucho, mucho amor, muchas reproducciones. También en Spotify ya está. Pueden encontrar la canción como Escápate Conmigo. Espero que la disfruten, que se la gocen y pues nada, yo los veo en el próximo video. Bye.